En mi caso, trabajo, nuestros talleres están externos a nosotros aquí en Madrid, pero trabajamos con una de las pocas fábricas que quedan en España con talleres propios también, como tiene Juana, con artesanas y con profesionales que tienen un histórico profesional muy importante. En mi caso, nos gusta trabajar mucho la artesanía, hacer partícipe a las mujeres del taller también, combinar con ellas también el argumentar, el pues mira Juana, por aquí queda mejor. Yo creo que eso también es una forma de vida, es una forma de día a día. Cuando no sabes el nombre de la persona que te está haciendo algo, cuando tú no puedes ir a mimarlo, no puedes cuidarlo, no sabes lo que tienes entre las manos, se pierde la esencia. Y sobre todo creo que se pierde algo muy importante, que la moda española ha sido siempre, es honesta, es honestidad. Pero es verdad que los artesanos lo que deberían de concienciarse es preparar a gente para que esas profesiones no se pierdan. O sea, en Francia lo hacen muchísimo, es decir, entran. Y aquí en España deberíamos, porque hay muy buenos artesanos y yo creo que tener el sello de artesanía es un privilegio. Bueno, es la figura que hemos perdido y que se ha transformado el aprendiz, ¿no? Yo que he sido un aprendiz, yo aprendí de sastrería. Yo empecé con escasos a la vez que estudiaba, trabajaba en una sastrería en Vitoria, en mi ciudad natal. Y así me formé. Sí, y todos apostamos por la calidad, por un producto realmente bien hecho. Al final esas profesiones nunca se perderán porque realmente tendrán una salida laboral. Hay que entender la forma de ver la moda hacia el público, ¿no? Luego está la señora que valora que la chaqueta tiene una calidad buena, que tiene un tejido bueno. Quiero que me dure varias temporadas, que no es la ropa de usar y tirar, que es la ropa que tiene historia, que tiene vida propia. Y yo creo que eso también, vuelvo a decir, que hay que concienciar a la gente, que es lo que tú dices, hay que enseñar. Hay que enseñar a que esto es lo que realmente hace la moda española. Yo creo que efectivamente que tú has dicho una cosa interesante, que es efectivamente mostrar por la red, es cómo se hace una prenda, ¿no? Sí. Porque eso también educa y informa, ¿no? Esa magia que nosotros creamos, esa relación que se crea con los talleres, con los trabajadores, eso es alma. Y ese alma al final yo creo que se aprecia en nuestros... Se ve en la ropa. Madrid Moda nos va a ayudar a reivindicar que la moda española estamos aquí viva, no hemos muerto. No, Madrid Moda nos va a ayudar muchísimo.